Música Luz y aglomada queriendo ver una fusión como si era un circo se tratara Manguera entroteada, lucia y sirena, palanca y violón En un balcón, colga una cara como trapecio Provocándole lo viento al salto mortal Sin tener que pa montar una bando mima Sin el juego pa la vía, por lo menos por el de tres En el vacío se hizo el silencio Ahora que no puedo, puedo, no puedo más Y a los pedaños de unos aplausos Todo quedó en un viento en menos de nada Y su cuerpo tenía la acera Los compañeros rotos de dolor No daban fe, Dios mío, que mal suene El simulata que ha salido también, también hasta ella muere ¿Quién sabe? Si al influente que se le ocurrió Jugar con fuego donde nada vio Desde entonces no fuera bien Si a ti, ya estuviste tantas veces En las mismas puertas del infierno Que Dios no me quiso ganar Cuando te vio, te van a alcanzar Con sueño eterno Subiendo Viajaré en el cielo Viajaré en el cielo